Escritora española, Almudena Grandes, en Radio Imagina. Un mal escritor puede escribir sobre cualquier cosa y puede hacer literatura de cualquier tema. Y un mal escritor no tiene esa capacidad. Ustedes nos enseñan a hacer la cama. Y ustedes nos enseñan que son responsables. Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos. Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más. Crece en ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba a Chamito en todas sus variedades. Y ayuda a fortalecer sus defensas todos los días. Chamito, es genial crecer con confianza. De Netflix. Un momento para recordar. En Radio Imagina. Los años inolvidables. En 1995. En Virginia, el actor Christopher Reeve, realmente conocido por interpretar a Superman, sufre un grave accidente en una exhibición de equitación que lo deja paralítico durante el resto de su vida. En México, tras 15 años de transmisión continua, finaliza el programa humorístico Chespirito, finalizando así 27 años de un exitoso proyecto televisivo que se inició en 1968. Y es la música de Grupo Chahidat, liderado por... Bye. Encarece los rankings con esta canción. Back for the... Y es la música de Grupo Chahidat, liderado por...